¡Suscríbete al canal! ¡Ahorita sus pensamientos andan por las nubes! ¡Ahora va la vía, hijo de perra! Mira, esto te va a encantar. Este no es el vino que te pedí. Disculpe, señor, pero era el único que estaba en la mesa. Ve la etiqueta. Caray, no sabe ni leer. ¡Cómo me molesta la incompetencia! Perdone usted, señor. Fue un error mío. Mira, voy a hablar con Ángel. Estoy muy disgustado con tu servicio. Me hubiera mandado al mismo camarero de siempre. Estaba enfermo, señor. Mira, ya mejor retírate. Ve, sirve el desayuno. Ya, retírate. Espera. ¿Qué es eso? Es el escudo de la presa, señor. No, yo sentí algo. ¡Suscríbete! 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 Está solo. Chava. Chava, no me mates, por favor. Yo nunca le he hecho ningún mal a nadie. Nunca he robado. Nunca he matado a nadie. Por favor, no me mates. ¡No me mates! Levanta la religión. Atrapando a los hombres poderosos. Así, mire, aquí tengo nombres, fechas, domicilios. Julio Albazán es un pez de poca monta. Él caerá por sí solo. El asunto es muy delicado. Si algo llega a fallar, estamos perdidos. Por eso es que estamos solicitando su apoyo, señor. ¡Ayúdenos! Y estoy seguro que esta misión será todo un éxito. Te vamos a apoyar. Organiza a tu gente. Y echa a andar el operativo. ¿Vas a estudiar o a copiar a la escuela? Ya, de qué, te estoy platicando contigo. ¿Cómo se fue en la escuela? Ya te dije que bien. ¿Cuánto sacaste, Maricomarie? Seis. A ver cómo. ¡Ay, te fue muy bien, seis! Pues siempre lo apruebo. ¡Ah, qué gracioso! Mira, quiero que ese seis se dé la vueltita y se haga nueve. ¿Eh? Si no, no va a haber salidas ya. ¿Eh? Tu mamá y yo fuimos estudiantes. No le eches la culpa a los maestros. Sé mujercita y admite que vas mal. Que te vas a componer y le vas a echar ganas. Por lo, no. Ahí es que los maestros no explican bien. Ahí es que los maestros no van. Los maestros no tienen la culpa. A ellos les pagan por ir ahí. Es un trabajo. ¿Eh? Es un trabajo para ellos. Y el trabajo de ustedes es ser estudiantes. ¿Qué hace un estudiante? Estudiar. No trabajan, no hacen nada. Y aparte sacan malas calificaciones. ¿De qué se trata? No, y olvídate donde pierdo esa beca. Nada más me pierdes esa beca, Anita. Y vas a ver lo que te va a pasar. Fémur. ¿El fémur? Hoy no sabes dónde está el fémur. ¡Dile! Ay, no sé dónde está el fémur. Dile tú, papá, dónde ves. Hija, dile dónde está el... ¿Tampoco tú sabes? No, yo sí sé. A ver, tú dile. El fémur te lo está diciendo. El fémur. El fémur. ¿No? A ver, ¿dónde está? El fémur. ¡Dile, ándale! Este es el fémur. Este de aquí, este es el fémur. Érase una nación que luchaba por comerse a otra nación. También guerrera. Rey. Y en el enfrentamiento caían los valerosos. Y se levantaban plazas en honor a los caídos. Cuatro copas. Los hombres despertaban de ese sueño. Y se inventaban otro igual. Pero distinto. En otro tiempo. Como en otro mundo. Cinco devastos. Otros pueblos. Otros tiempos. Otras tierras. Pero la misma sangre. Las mismas heridas abiertas sobre las mismas cicatrices. Tengo la fuerza de diez caballos en cada brazo. Nada podrán tus penachos contra mis espadas. Cuidadas o brillantes. Es igual. Más mortíferas resultan. Llegaron las tinieblas para los hombres de maíz. Mis cañones vomitarán fuego y me harán el vencedor. Más mortíferas. 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 y